¿Qué es la Universidad Nacional de Colombia? Soy ingeniero y psicólogo, profesor de la sede de Medellín en la Facultad de Minas. Hola, soy Oscar Eduardo Sáenz Moreno, profesor de Contexto Crítico e Introducción a la Ingeniería Industrial. Dicto mis clases en la sede de Inoquía de la Universidad Nacional de Colombia. Yo me llamo Diego Parales, soy estudiante de PEAM en la sede de Inoquía. Yo me llamo Eliseth Lara, soy profesional de apoyo del Sistema de Gestión Ambiental de la sede de Tumaco. Soy Lorena, estudiante de Psicología y yo me quedo en casa porque creo en la responsabilidad y el autocuidado. Yo me quedo en casa porque creo en los jóvenes de Colombia. Yo me quedo en casa porque creo en un mañana mejor. Yo me quedo en casa porque creo en la solidaridad. Me quedo en casa porque creo que juntos podemos afrontar cualquier desafío. Yo me quedo en casa porque creo en la solidaridad. Yo me quedo en casa porque creo en los jóvenes de Colombia. Yo me quedo en casa porque creo que mañana será mejor. Por lo que queremos y por nuestros sueños futuros. Yo me quedo en casa porque creo en el poder de las ideas. Somos UNAL, nos quedamos en casa. Somos UNAL, nos quedamos en casa. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.